¿Qué es lo que voy a intentar explicar hoy aquí? Lo que voy a intentar explicar hoy aquí es las preguntas más básicas o más habituales o más repetitivas que los clientes nos hacen a la hora de hacer una demo. Esta mañana han dicho que hay integradores que no hacen demo y demás porque les dan otro tipo de herramientas. Yo soy un poco más de la antigua escuela y aparte básicamente nuestros clientes son de fabricación entonces esperan que antes de contratarles mimemos un poquito, con lo cual mis demos suelen ser de entre dos y cuatro horas para que os hagáis idea. Y nos suelen machacar con bastantes preguntas que lógicamente les preocupan antes de contratar el ERP y más cuando han oído software libre, no me fío, esto cómo va, cómo es. Voy a intentar hacer un resumen y prácticamente la mayoría de las preguntas que vais a ver aquí pues os parecerán como integradores una tontería, o sea, cosas que, pero esto cómo no lo saben, ¿no? Pues no, no lo saben. Entonces voy a intentar que quede hoy grabado y a ver si las siguientes veces que voy a una demo pues se han hecho los deberes, se han visto el vídeo y tal y ya, pues no me tengo que repetir tanto, aunque no creo que funcione, ¿vale? Entonces, los que sois integradores de hace mucho tiempo, pues probablemente os podéis evitar la charla tranquilamente la media hora de chapa que voy a echar, ¿no? Si hay algún cliente por ahí que se lo esté pensando en poner Odoo o no pues igual es válido. En fin, allá vamos. Bueno, esto un poquito ya se ha explicado durante las jornadas pero es dejar claro cuál es el ecosistema de Odoo en toda su extensión, ¿no? Por una parte está Odoo, Casa Madre Bélgica, módulos Core, globales y te hacen, te dan la funcionalidad global de lo que sería un módulo principal, pues compras, ventas, proyectos, bueno, todo lo que hemos visto estos días, ¿no? Luego OCA, que también se ha hablado un montón de ello, pues es la comunidad internacional, son módulos transversales que extienden la funcionalidad de cualquiera de las áreas principales que trae Odoo incluso, pues hay verticales del sector que están hechos desde cero y no tienen por qué depender de lo que sería un módulo del COR, ¿no? De Odoo, Casa Madre Bélgica. Luego está la localización, que también hemos hablado un montón de ello, que son los módulos obligatorios fiscalmente en España, sin ellos no se puede funcionar. Y por último, pues estamos los integradores locales. Los integradores locales hacemos módulos específicos para un cliente o bien hacemos módulos genéricos que intentamos, pues, utilizar o que intentamos que sean válidos para más de un cliente y algunos tomamos la decisión de publicar en OCA y otros no. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos algunos módulos publicados en OCA y otros los tenemos en repositorios públicos, ¿vale? En nuestro caso, Avanzos, publicamos absolutamente todo lo que desarrollamos, pero no todo lo que tenemos está en OCA, ¿vale? Tenemos nuestros propios repositorios con módulos, pues, que quizás son muy específicos o quizás no hemos tenido tiempo para proponerlos a OCA o simplemente los hemos dejado ahí porque quizás queremos actualizarlos nosotros, ¿no? Que tener nosotros el control de quién propone una actualización a nuestros módulos, ¿no? Y esto es perfectamente válido. Hay un montón de integradores por aquí, pues, que también lo hacen así. Entonces, aparte de OCA, pues, os recomendaría mirar en GitHub porque hay un montón de ramas de integradores potentes de la comunidad. Podemos hablar, por decir, uno así al vuelo Serpent o Trey o, bueno, otro agente, pues, que quizás no esté todo en OCA, pero hay cosas muy, muy, muy interesantes también de otros integradores, ¿no? Entonces, tipos de instalación. Esto es una cosa que os parecerá súper trivial y muy tonta y muy boba y... Pero, ¿cómo que no...? ¿Cómo explicas esto aquí, no? Bueno, pues, lo explico porque es que en todas las demos, en todos los clientes a los que vamos a poner, hay un lío con que, no, pero ODO en la versión no sé qué, pues, ya no lo puedo poner en local o ya no puedo contratar un hosting. No es verdad. ODO se puede poner en cualquiera de las tres opciones. Es decir, puedes coger una máquina en local. De hecho, hay bastantes empresas que, en este país, los polígonos industriales están algunos muy bien conectados y otros no. Y una empresa no se puede quedar sin su ERP porque les paras la empresa, con lo cual, pues, sí o sí lo tienen que poner en una máquina local. Otro motivo puede ser, pues, porque no quiero sacar mis datos de casa, ¿vale? Lo quiero tener en mi casa. Y otro motivo, pues, simplemente prefiero no pagar un hosting todos los meses, comprarme un equipo y ya está. Entonces, decide quién el cliente. O sea, nosotros le damos la opción, ¿vale? Ahora, la recomendación, pues, por nuestra parte, si hay muy buen internet y no hay problemas de conectividad, pues, un hosting alquilado. ¿Esto qué es? Yo alquilo la máquina, o sea, lo que es el hardware. Alquilo el hardware y, de idéntica forma, que lo haga en una máquina local, les instalo Odoo, pero en la nube, ¿vale? O sea, de tal forma que no, o sea, el Odoo lo controlamos nosotros, lo único que no tienes físicamente la máquina delante. Pero ya está, es lo mismo. O sea, la máquina que has alquilado es tuya. Es como tener una casa en propiedad, una casa arrendada. No tiene, tú dentro de tu casa arrendada haces lo que buenamente puedas hacer o lo que quieras hacer, ¿vale? Y lo controlas tú, ¿vale? Lo que es el hardware no, pero lo que es el software controlas tú todo lo que quieras poner ahí. Y por último está el SaaS, ¿vale? Y el SaaS, además del hardware, alquilas el software. Es decir, el software no lo instalas tú, te lo dan instalado. Y pagas por el uso del software, ¿vale? Tanto si es por una cuota normal o es una cuota por usuario o lo que sea. Entonces hay dos tipos de SaaS. Uno, el que ofrece Odoo Bélgica. Ventajas, siempre está en la última versión. Siempre. Ahora mismo la última versión es la V10 y está, pues bueno, la V10. Lo soporta Bélgica. Es decir, si hay un bug, lo arregla Bélgica. Las actualizaciones en el SaaS son automáticas. O sea, no te tienes que preocupar. Ellos te hacen la migración. Tú pagas por el software, tienes la última versión y Bélgica se encarga de migrarte, ¿vale? Y todo lo que es relativo al software depende de Bélgica. Otra cosa es que luego puedas contratar un servicio de formación, de consultoría, de carga de datos, de lo que sea, sobre ese SaaS, ¿vale? O bien con Bélgica directamente o elijas un integrador, ¿vale? Que es independiente, pero es un servicio aparte. Y luego están los SaaS de los integradores. La diferencia entre los dos es que en un SaaS de un integrador efectivamente también pagas el servicio, no pagas la máquina, te desentiendes, pero en ese SaaS vas a tener la funcionalidad que al integrador le haya dado la gana de poner. Y la versión que al integrador le haya dado la gana de poner. Es decir, que hay montones de SaaS, ¿vale? En versión 6, en 8 y normalmente lo que hace el integrador es poner efectivamente módulos del core, posteriormente igual módulos de OCA que controla y que ve que son válidos para un cierto sector de clientes o lo que sea. Y habitualmente incluye también sus propios módulos, ¿vale? Porque son los que mejor conoce y mejor resultado le da. Entonces, ¿el cliente qué funcionalidad va a tener? Pues los módulos que están disponibles en ese SaaS, ¿vale? Bueno, pues esto que parece tan simple y tan sencillo y tan relativamente lógico, pues la mayoría del cliente final y más cuando estamos hablando de cliente industrial que no está metido en el mundo web, pues no lo sabe, ¿vale? Entonces, ¿qué de aquí? Pues así, ¿vale? Entonces, ¿quién controla el software y qué módulos hay disponibles? Pues lo que hemos dicho, en la máquina local el cliente controla la máquina, es decir, si se cae le tiene que dar al botón porque el integrador no está allí, ¿sí? Y aparte el integrador porque es el que le instala el software. Entonces, aquí se puede poner lo que uno quiera, el core, oca, localización, módulos custom, módulos otros, bajados de no sé dónde, incluso que no estén en GitHub, no lo sé. O sea, cualquier cosa se puede poner. Igual que en la nube, igual que en un hosting puedes poner, pues lo mismo, core, oca, localización, lo que te dé la gana, ¿vale? En el SaaS oficial de Bélgica lo que he dicho, core y última versión. Y ahí no se pueden poner módulos de comunidad, ¿vale? Y ellos ponen lo que es su solución, o sea, lo que es el core. Y el integrador, el SaaS de integrador, pues lo que el integrador considere que debe ponerse en ese servidor, ¿vale? A disposición de los clientes que se quieran alojar allí. Entonces, a partir de aquí, y dicho esto, ¿cuántos tipos de implantación de Odu hay? Pues ahí he puesto un infinito en lila porque realmente es infinito. Porque en este mundo cada maestrillo tiene su librillo y habitualmente cada integrador tiene su metodología y cada cliente tiene unas necesidades distintas y normalmente los integradores se adaptan a lo que el cliente en ese momento necesita. La primera es la que el cliente decide autoimplantarse él, ¿vale? Independientemente de la opción que elija, independientemente de si lo va a montar una máquina o no, evidentemente si decide montarse una máquina por su cuenta o un hosting va a tener que tener conocimientos técnicos sí o sí, va a tener que contratar o tener internamente una persona que investigue cómo instalar, cómo descargar, cómo actualizar, cómo poner esa instancia en la máquina que se decida, ¿vale? Y va a tener que autoformarse y hacerse autoconsultoría y va a tener que autosoportarse internamente. ¿Esto es factible? Claro, sí, es posible, ¿vale? De hecho, bueno, esta mañana nos ha explicado Rafa cómo hay un montón de documentación en la web oficial de Odu, también hay documentación en Oca y, bueno, recientemente, pues, justamente ayer, pues hemos lanzado también una web de formación que se llama Odofácil, que tenéis como 200 vídeos de formación funcional, ¿vale? Si alguien se quiere apuntar, pues ahí está, que es la que ha puesto Jorge como ejemplo a la hora de enseñar el buscador, ¿de acuerdo? La segunda y la más extendida, yo creo, es la implantación con un integrador. Aquí se decide qué módulos van a usar, qué módulos se van a poner, cómo lo van a hacer y, normalmente, la dirección de proyecto, la formación del cliente, la consultoría en el enfoque de la solución a ese cliente y el soporte, tanto técnico como funcional, lo hace el integrador, ¿de acuerdo? Y, por último, también hay implantaciones con Odu Casa Madre Belga. Ellos también ofrecen consultoría, ofrecen, pues, servicio de soporte y ofrecen otro tipo de cosas. Entonces, hay empresas que, si van a implantar lo que es solamente el core, ¿vale?, pues, pueden hacerlo directamente con Bélgica, sin integrador de por medio, ¿vale? Y, bueno, pues, ¿cuál es la mejor? La que el cliente quiera, o sea, esto es el mundo libre. Entonces, como digo, la más habitual es la del implantador, ¿vale? ¿Qué módulos hay, entonces? Bueno, tenemos en la última versión, a partir de la versión 9, tenemos el Core Enterprise, lo mantiene Odu SA, son unos 100 módulos o menos, bueno, son funcionalidad que extiende la base, pues, como hemos visto lo que nos ha enseñado este ángel con el tema de los informes y la capacidad y demás, tipo así. Tenemos el Community Core, que es licencia LGPL, ¿vale?, y esto lo publica OSA. Quiere decir que en cualquiera de las versiones, ¿vale?, tengo versión Community, no es cierto que en la V10 solo hay Enterprise, en la versión 10 y en la versión 9 hay Odo Community para el que lo quiera utilizar exactamente igual que había en 8 y anteriores, ¿vale? Esto también que quede claro, porque no está claro, o sea, el cliente dice, no, pero en la 10 solo hay Enterprise, no, hay Enterprise, claro que hay, pero también hay Community, ¿vale? Igual, igual que en las versiones anteriores. Lo único que ha habido es un cambio de licencia, que es LGPL, ¿de acuerdo? Sobre esta licencia se pueden construir módulos Enterprise, sobre AGPL no se pueden construir módulos Enterprise, porque la licencia es incompatible. Con lo cual, antes de la versión 9, hasta la 8, todos los módulos eran Community, ¿vale?, y eran AGPL. Y en AGPL todo lo derivado tiene que ser AGPL, con lo cual no pueden existir módulos Enterprise en la V8 o anteriores, porque la licencia no lo permite, ¿de acuerdo? Entonces, módulos Community, ¿qué son? Pues lo que decida el desarrollador. Es decir, yo si quiero publicar en OCA, puedo publicarlo en AGPL, en LGPL o en Enterprise, pero el Enterprise solo lo va a poder instalar gente que tenga el Enterprise, ¿vale? Solo puede usarlo gente que esté pagando el Enterprise. Los módulos derivados de Enterprise tienen que ser Enterprise, no pueden ser de otro tipo de licencia. En cambio, sí puedo tener módulos AGPL derivados del LGPL, o así, digamos que la más restrictiva es la AGPL. Todo lo derivado del AGPL tiene que ser AGPL. ¿Cuántos módulos hay? Pues el último recuento no lo sé, pero he puesto unos 4.000, puede haber incluso más, módulos publicados en ramas de Github en todas las versiones, ¿vale? O sea, desde las 6 hasta las 10, o sea, hay más de 4.000 módulos a disposición, cada uno con su tipo de licencia. Entonces, quien quiera usar un módulo, es muy importante que mire qué licencia tiene, ¿vale? Por si es compatible o no con lo que le van a poner en su servidor. ¿Vale? ¿Pago de licencias? Bueno, si estamos en V8, lo que es licencia como tal, no se paga, ¿vale? Porque no hay módulos Enterprise, entonces no se paga licencia, no hay límite de usuarios. Se puede contratar soporte con Odoo Bélgica de la misma forma. Esto también hay un lío, hay, porque la gente no se entera. Dice, yo pago las licencias, bien, pero en la que pagas las licencias a Odoo, también estás pagando soporte a migración y estás pagando otra serie de cosas que tienen ellos definidas en su página. ¿De acuerdo? Antes de la V8 también se podía, pero no había esto de usuarios, ¿vale? A partir de la V9 es LGPL, el coste que tiene es la implantación con el integrador o tu propio coste, permite módulos AGPL y LGPL y en la Enterprise permite módulos AGPL, LGPL y Enterprise, ¿vale? Y pagas licencia según el número de usuarios a Odoo y pagas el coste de la implantación al integrador, ¿vale? En V8 decidías si pagar o no soporte con Odoo y pagabas el coste de la implantación con el integrador. ¿Se puede implantar por áreas? Sí, yo puedo empezar por un departamento y luego seguir con otro. La recomendación, el núcleo duro del ERP, ventas, compras, almacén y finanzas, los cuatro puntos, ¿vale? Esto de que puedo arrancar ahora contabilidad, se puede, por poder se puede, pero yo diría no lo hagas, ¿vale? Puedo arrancar facturación y contabilidad solo y luego el resto no lo hagas. Implanta mínimo esos cuatro, ventas, compras, almacén, facturación y contabilidad. Y una vez tengas ese núcleo, porque facturación y contabilidad es la consecuencia de la gestión, luego ya pensarás en el CRM, en la fabricación, en los proyectos, en recursos humanos, pero no separes el núcleo duro de los cuatro que tengo aquí, ¿vale? Es escalable, evidentemente, primero empiezo por lo fácil y luego voy complicando. ¿Es adaptable? Evidentemente, instalo los módulos que me dé la gana, tengo miles de opciones de configuración en la propia pantalla con los mismos módulos y también puedo hacerle adaptaciones y procesos a medida. ¿Qué puedo conseguir? Bueno, pues las ventajas que son, tengo datos maestros únicos, un único registro por cliente, por proveedor, todo está en el mismo sitio, tengo estadísticas y cuadros fiables, fáciles de obtener, tengo la información unificada, clasificada, centralizada, accesible, tengo un histórico de datos, mejoro las comunicaciones, como también lo han dicho esta mañana, optimizo los tiempos de proceso y también controlo los accesos a los datos de los diferentes tipos de usuario. Y aquí, pues bueno, he recuperado una antigua presentación de mis tiempos de consultor de e-commerce. ¿Por qué ODU? Bueno, pues para gestionar informáticamente mi empresa tengo cuatro opciones. Tengo la ofimática, bien, todos conocemos, el desarrollo, el ERP tradicional y ODU. Con ofimática el enfoque es para pymes, es correcto, tiene continuidad porque la ofimática siempre existirá, la funcionalidad que tiene es la que yo le quiera dar, la curva de aprendizaje está bien porque es fácil, el interés es de los usuarios porque la mayoría de ellos montan Excel y bases de datos que utilizan y la usabilidad y navegabilidad es la que le den esos usuarios. En desarrollos a medida, más o menos pasa lo mismo, lo único que tengo duda en la continuidad y en la funcionalidad porque va a ser un traje a medida y eso para continuarlo, evolucionarlo, es complicado. El interés es de gerencia y el usuario y demás. Y a veces, pues la usabilidad y navegabilidad de este tipo de desarrollo suele ser pues para tirarse los pelos, a veces no, pero otras sí. Con el ERP tradicional el problema es que está enfocado a la gran empresa, suelen tener un precio enorme y aparte no se sabe muy bien si van a continuar o no porque normalmente el grande se come al chico y le sacan del mercado, si uno empieza a hacerle un poco de pupa se lo compran y ya está, y lo sacan del mercado y ahí te has quedado y luego tienes que evolucionar tú al otro y haz pagar otra nueva implantación. La funcionalidad, pues pongo aquí desde un traje de época a un traje de Robocop pasando por un traje normal de ceremonia, o sea, puede ser el ERP como lo hayan definido para el sector que lo hayan definido. El aprendizaje suele ser horrible, normalmente muy complejo, unas pantallas muy complicadas, suele ser de interés de gerencia porque la gente no suele estar muy por la labor y la funcionalidad o la usabilidad pues normalmente también te tiras de los pelos. ¿Y Odo qué tiene? Pues tiene lo mejor de todos los... y es verdad, o sea, lo digo porque me lo creo, va enfocado a pymes o a gran empresa dependiendo, va a tener continuidad porque estamos todos aquí y se prevé que aparte de continuidad vaya a tener crecimiento, es software libre, lo tengo hasta que a mí me dé la gana, puede ser un traje a medida, es una ropa moderna, o sea, actual, última tecnología, adaptable, normalmente los usuarios están contentos, no les cuesta aprender, el interés es de gerencia y de la gente y normalmente la navegabilidad y la usabilidad es muy buena en Odo, o sea, es una de las cosas que más gustan a los usuarios. Y con esto pues termino porque ya me están achuchando alguna pregunta, entiendo que la mayoría sabíais todo lo que he explicado, pero bueno, quería hacer un pequeñito resumen para si hubiera algún cliente final en la sala o algo, pues como sé que esto no se explica normalmente porque sea por hecho, pues quería dejarlo claro, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Vale, pues... Gracias. Gracias.